Buenas gente, los de Youtube Aquí gracias a Me, que está por ahí por el chat Eh... Ha hecho una donación, podemos tirar más cositas Podemos tirar más sumos, tenemos, os explico os pongo una situación, vale Me dejé dos multis ahí pendientes Por lo cual, tenemos tres Más El tema de tiques, vale Cositas Eh... por favor Una cosa, un momento Vale, tú Te estoy hablando a ti, vale Esto no 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 Gracias Dani O sea, el banner Solo existe Ahora mismo Este Así que nada Vamos allá Las seis más difícil ¿Cuál es la de los Summon? Cuando me preguntáis Ay, Dios mío De verdad Kirillin y Piccolo ¿Cuál es la de los Summon? 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 Tío, el Tora este Yo no sé el Tora Yo no sé el Tora la cantidad de veces que me ha salido Tirando Summons, tío, eh Qué pesadísimo, man Pero cuántas veces tengo a este, tío Qué probabilidad de que me salga tantas veces el Tora en un banner así, tío Otra vez Qué bien bigolo, tío Pero qué pasa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Mira, dame otra vez Otra vez el Tora, dámelo, ¿sabes? Wow, increíble, tío A ver Increíble, man, tío Impresionante, de verdad Buah, se acojonan, tío Está empeñado en qué quiere salir él Las tres multis clean ahí Vamos a ver, Kling Sim, sí, me... Ojo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!